Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en RedMaule.com. Comenzamos contándoles que luego de semana buscando recursos, la joven deportista Nicole González recibió por parte de la Universidad de Santo Tomás el financiamiento requerido para viajar a Oslo y así competir en el Mundial de Fútbol Calle a disputarse en Noruega. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. Durante esta semana en la región del Maule se registraron bajas temperaturas que llegaron a borde a lo menos 3 grados. Masa de aire polar que llevó a los ciudadanos a tomar medidas en viviendas y vestimenta para capear el frío. El Consejo Regional del Maule llevó a cabo la entrega de un cambio limpiafosas al municipio de Talca, situación que ayudará a mejorar la calidad de vida de zonas rurales que no poseen sistema de alcantarillado, beneficiando así a más de 800 familias. Un estudio nacional de transparencia reveló que un 85% de los chilenos cree que los actos de corrupción que se registran en el país quedan impunes. Es debido a esto que el Consejo de la Transparencia y 25 de los 30 municipios del Maule ratificaron su compromiso con la probidad, transparencia y acceso a la información. Desde el día lunes, en el Liceo Industrial de Talca, se está realizando un campamento invernal para estudiantes de liceos públicos y particulares subvencionados, enfocado en el aprendizaje de inglés de manera didáctica y divertida. La Universidad Santo Tomás realizó la entrega de recursos a la joven deportista talquina Nicole González, quien durante el mes de agosto viajara a Noruega para representar al país en el Mundial de Fútbol Calle. Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad.